...que no iba a haber indulto, que no iba a haber referéndum, perdón, y que lo daba por seguro, pues hombre, es que por desgracia ya sabemos todos la validez que tiene la palabra de Pedro Sánchez. Yo creo que con el dinero del Monopoly se pueden hacer más cosas que con la palabra de Pedro Sánchez, es mucho más aceptado como medio de pago. Pedro Sánchez es una persona que no tiene palabra, está clarísimo, pero parece ser que tampoco tiene vergüenza y mucho menos tiene memoria, porque si no, no se explica todo lo que está haciendo. El problema es que por primera vez en 40 años de democracia tenemos un gobierno que es socio de delincuentes, esto no había ocurrido nunca, y hemos visto muchas cosas difíciles de aceptar, incluso en la relación de los diferentes gobiernos centrales con los partidos nacionalistas de dos partes muy concretas de España, como son País Vasco y Cataluña. Es cierto que en épocas anteriores quizá el nacionalismo no estaba en esa posición ultramontana como está hoy en día, y eso también facilitaba mucho el acuerdo con ellos, pero no es menos cierto que el nacionalismo es una ideología que hay que combatir, y combatir no es prohibir, combatir es hacer ver a las personas lo putrefacto de esa ideología, porque con la falsa excusa de proteger lo que consideran propio, en realidad lo que hacen es excluir lo que ellos mismos decretan como extraño, que es muy distinto. Y en Cataluña, y en País Vasco, o en Galicia, o en Baleares, o en Valencia, hay millones de personas que no hablan la lengua regional y que son hispanohablantes, por ejemplo, y que se sienten españoles y que quieren seguir siendo parte de España, y son la inmensa mayoría. El problema es que se ha dedicado muchísimo dinero, medios, presupuesto, a falsear la historia, a comprar voluntades, y cuando todo eso no ha sido necesario, no ha sido suficiente, pues incluso a amenazar, a excluir y a obligar a la gente a que se vayan a otras partes de España, porque ciertamente defender la unidad nacional o ser hispanohablante en muchas partes de España es complicarte la vida a cada segundo.